hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí mis amigos hoy quiero compartir este vídeo de paso a paso de las elecciones de venezuela o sea los últimos pinceles lo que pasó en venezuela el triunfo de maduro lo que ya se venía a venir y todo esto tenemos mis amigos a maría corina machado la líder opositora junto a su candidato presidencial el mundo gonzález urrita esta señora estuvo un gran respaldo masivo de venezolanos y de muchas naciones porque veían en estos dos candidatos la esperanza para venezuela pero no fue así mis amigos no fue así sorprendentemente mis amigos y de una forma inexplicable el mundo gonzález perdió las elecciones en venezuela si hubo un gran fraude de parte de nicolás maduro porque mis amigos para aclararle es imposible que a un dictador se le gane con votos no a un dictador se le gana es de otra forma ustedes saben cómo es que se gana la dictadura y fueron demasiado suave en venezuela ese es mi pensar entonces mis amigos desde el comienzo de toda esta guerra electoral de el mundo gonzález maría corina machado y nicolás maduro sucedieron estas cosas y estos atropellos de parte del presidente nicolás maduro y actual presidente y presidente vamos a decir entre comillas electo de venezuela las amenazas de maduro no cesaron en todo el camino electoral y vamos a ganar por las buenas o por las malas vamos a ganar hay una guerra civil aquí si le hicimos al pueblo a la fuerza armada y a la fuerza policial y a la calle se habrá una revolución como lo del siglo 20 bueno popular y armada será otra revolución y será inevitable sería inevitable si la derecha fascista llega al poder sería inevitable una revolución el 28 de julio si no quieren que venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra civil fratricida producto de los fascistas garanticemos el más grande éxito la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo y aquí tenemos al hijo de maduro nicolás maduro guerra que salió antes de los resultados oficiales diciendo lo siguiente que el chavismo había ganado las elecciones y mis amigos eso da pena sí porque desde hace tiempo que esta gente vienen porque estando todo este plan y lo llevaron a cabo mis amigos y ahí está el hijo de maduro felicitando a chávez en su cumpleaños donde está ya cogiendo candela en el fogón del infierno porque mira lo que dejó este pichón de demonio a nicolás maduro como su sucesor así es que mis amigos es lamentable lo que pasó en venezuela no fue la democracia que ganó no ahí hubo una dictadura una guerra terrible amenazas por doquier si en estas elecciones aún personas perdieron sus vidas en busca de una libertad que ellos no lograron obtener mis amigos así que fueron mártires en vano porque nada de lo soñado para venezuela sucedió ahora en estas elecciones y en este vídeo vemos cómo anunciaron el triunfo de nicolás maduro con un 80 por ciento increíble con el 80 por ciento de las mesas escrutado y con un nivel de participación electoral del 59 por ciento los resultados son los siguientes primero nicolás maduro moro del gran polo patriótico obtuvo 5 millones 150 mil 92 votos con un cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta y uno punto veinte por ciento el candidato Edmundo González de la mesa de la unidad obtuvo cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta y ocho votos con un cuarenta y cuatro punto dos por ciento otros candidatos obtuvieron cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos cuatro un cuatro punto seis por ciento dijeron que era un ochenta por ciento que el hombre se ganó esto ni ellos mismos se lo creen pero decía un presidente que el que esté en el poder podía hacer lo que quisiera si el poder es el poder y el poder es para usarlo y aquí vemos a un nicolás maduro enérgico lleno de felicidad porque todo su plan se le dio a la perfección dijo que no pudieron con las sanciones con las amenazas y también le envió un fuerte y contundente mensaje a javier mi ley usted saben que javier mi ley el presidente de argentina y maduro no se comen un plato de arroz junto como decimos aquí en la república dominicana no se toman un refresco junto lunes que le da la noticia venezuela del triunfo de la independencia nacional de la dignidad del pueblo de venezuela no pudieron con las sanciones no pudieron con las agresiones no pudieron con las amenazas no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de venezuela y a mi ley le digo mi ley no me aguantas un round bicho cobarde bicho cobarde traidor a la patria no me aguantas un round eres un tronco de así que mis amigos que le espera a venezuela ahora bueno si antes estaba malo ahora va a estar peor si ahora lo que se espera es migración masiva ya ustedes saben personas que pensaban regresar a su país si la dictadura se iba lamentablemente tendrán que quedarse donde están también las personas que fueron de oposición al gobierno de maduro van a sufrir mucho en ese país en venezuela porque no se lo van a dejar pasar por alto y se la van a cobrar una a una y esto fue lo que pasó en venezuela mis amigos trampa fraude a flor de piel si no se hizo una democracia yo soy dominicano pero yo vi todo el desarrollo de la campaña de corina machado y el mundo gonzález las redes sociales explotando la gente de venezuela deseando un cambio y veo que ahora este señor resultó electo otra vez y va por su tercer mandato seis años de puro sufrimiento mis hermanos venezolanos no es mi anhelo que ustedes padezcan tanto pero así es la vida y no siempre uno tiene lo que lo que quiere y este señor se quedó ahí las organizaciones internacionales están luchando para que se haga un recuento de votos pero yo lo dudo así es que ya ustedes saben es lamentable sigue nicolás maduro seguirá la crisis en venezuela apoyado por rusia sí y ya ustedes saben mis amigos lo triste que esto vi muchas personas con la cara triste vi muchas lágrimas en las redes porque no pudieron sacar a nicolás maduro ni a diosdado cabello ni a su grupo lamentablemente así fue que pasó todo bueno si a ustedes les ha gustado este vídeo yo le invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita para que activen las notificaciones hasta la próxima bye dios me lo bendiga no 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 no